La canción que escribí y que la cantó Vicente Mujer. Sobre tu piel, castillón, levante, yo donde yo era el rey. Y ahora quien usa mi corona, va a desaparecer, quien enciende la hoja, la hoja, con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer, tratar de encontrarme ahora, por la huella que yo dejé sobre tu piel.